La Casa de Justicia de Pasto ha sido tomada como ejemplo a seguir por el sistema judicial de la República Argentina. Luego de una visita de funcionarios del Ministerio del Interior de ese país junto con representantes del Ministerio en Colombia, se conoció algunos de los servicios que presta la entidad como conciliadores de equidad. Hemos acordado directamente tener un apoyo interinstitucional entre Argentina y Colombia para que ellos apoyen los modelos que estamos trabajando y de igual forma nosotros articularnos en las acciones que ellos están desarrollando en el país. Por el cumplimiento es un plan de acción, porque nosotros ya hemos cumplido un 146% de lo que nos corresponde dentro del plan de desarrollo, tanto en conciliaciones como en la atención de Casa de Justicia. El objetivo mayor, mediato del programa de intercambio es que en ambos países, con este intercambio, que en ambos países podamos expandir y mejorar todo lo que tiene que ver con métodos alternativos de resolución de conflictos, porque precisamente contribuye a la paz social. En el próximo mes va a haber un conciliatón, el 24, 25 y 26. Yo invito a todos a que vengan, todos tenemos conflictos de una u otra manera y todo es factible de solucionarlo.